Este vídeo toca hacerlo sin capuchitas, sin gafas ni tonterías. A ver, en mi vídeo anterior sobre Madame Web me refería a unas palabras que presuntamente habría dicho Isabela Merced, una de las niñas araña de la película. La actriz de origen peruano habría dicho supuestamente que Madame Web fracasó por la misma razón por la que han fracasado The Marvels o Birds of Prey, porque el público masculino aún esconde un profundo desprecio hacia todo lo que sea protagonizado por mujeres fuertes e independientes. Por supuesto, tal comentario se hizo rápidamente viral, principalmente porque incautos como yo nos dejamos llevar por el bait sin comprobar la fuente. He de aclarar que me avergüenzo de ello porque normalmente yo no soy así. Me tomo muy en serio la veracidad de mis contenidos y habitualmente siempre investigo las fuentes de la información que proveo en mis vídeos, precisamente para no pillarme los dedos como hice patéticamente en aquel vídeo. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con lavarle la cara a Madame Web, sigue siendo una mierda de película, razón fundamental de su fracaso y el género de la audiencia no tiene nada que ver en ello. Pero bueno, ¿por qué piqué en esto? Pues sin ser una excusa, sino una aclaración de cómo llegó a suceder, un amigo mío me envió por WhatsApp esta captura y simplemente me lo creí. Lo creí porque no es la primera vez que ejecutivos, directores, actores o actrices culparon a la audiencia por los fracasos de sus pelis de mierda, pero esto, como digo, no es excusa y es absolutamente injusto para Isabela Merced, la cual, sin querer entrar en mayores polémicas, publicó al respecto este tuit en su cuenta de ex el día 29 de febrero. ¿Me limito a existir y la gente está difundiendo citas falsas? ¿Y creyéndolas? ¿Sin ninguna fuente real? Necesitamos lecciones de alfabetización mediática. Esto es de locos. Y tiene toda la razón, mi comportamiento como el de todo aquel que ha compartido el mensaje falso es de analfabeto mediático y me da rabia porque soy el primero que aboga por la verificación de la información. El caso es que algunos de vosotros me hiciste saber en los comentarios de mi vídeo sobre Madame Web que lo de la cita de Isabel Merced era falso y tras comprobar que efectivamente así era, resolví entonar el mea culpa que estáis viendo en este momento y de paso rastrear el origen del bulo haciendo el trabajo que debería haber hecho antes de publicar mi vídeo y hacer el ridículo. La captura que compartí en mi vídeo procede de la cuenta de ex de Camelcast Official pero la publicación original en inglés parece que procede de un post del lunes 26 de febrero de la cuenta de Facebook de The Comic Menu. The Comic Menu acredita como fuente al sitio de Facebook Box Office México, de donde la habría traducido. Pero Box Office México no cita ninguna fuente en ese post, ni en ningún otro, vaya. Y es fácil inclinarse por la idea de que el autor de dicho post sería también el autor original del bulo, algo que es muy plausible atendiendo al perfil de algunas de sus publicaciones. Por ejemplo, Box Office México asegura que Warner está negociando con Halle Bailey un contrato de 200 millones de dólares para que produzca, escriba, dirija y actúe películas para el estudio en busca del público femenino y de color. Y la verdad es que no encuentro la más mínima referencia online a que esto pueda ser cierto. De la misma guisa, en esta publicación asegura que James Gunn llama a Halle Bailey la mejor nueva actriz de su generación y dice que La Sirenita es el mejor live action de Disney y una de las mejores películas de 2023. De nuevo, sin que me sea posible encontrar la fuente de tal afirmación tras unos minutos de intensa búsqueda. De hecho, no encuentro ningún artículo que relacione a Gunn con Bailey, salvo este tuit en el que Gunn dice que no puedo creer que haya gente molesta por el color de la piel de una sirena. Es como si Box Office México quisiera aprovecharse de la impopularidad de Halle Bailey en ciertos sectores para contaminar la imagen de James Gunn. Así, lo que especulo, dado que parece que Box Office México tiene una fijación casi fetichista con Henry Cavill y es Snyderita a muerte. Parezco un poco fanático ahora sí del culto de Snyder, pero sí soy parte de ese culto y ¿qué tiene? No me da vergüenza decirlo. Es que está molesto porque el nuevo Superman de James Gunn va a estar interpretado por otro actor, por David Corenzwed, por lo que echa mierda sobre el director, algo que también hace en numerosas otras publicaciones. Para rematar la falta de credibilidad de Box Office México con otro ejemplo, de muchos que podríamos poner, afirma en otra publicación que Warner planea película de Cleopatra con Halle Bailey, de nuevo sin el más mínimo rastro en Internet. Así que viendo que Box Office México es prácticamente un sitio dedicado al baiting, que no provee fuentes de sus publicaciones y que no duda en usar la mentira descarada para mantener sus 356.000 seguidores, pues podríamos concluir que este es muy probablemente el origen del bulo y fin. Y creo haberlo confirmado porque buscando directamente la frase en Facebook aparecen múltiples sitios que la comparten en distintos formatos, pero la fecha más antigua sigue siendo la de una publicación del mismo Box Office México del 22 de febrero, y es que compruebo que esta cuenta suele republicar sus posts más virales cada cierto tiempo. Este de Isabela Merced lo ha publicado al menos 4 veces, y no encuentro en toda la red referencia más antigua que esta, incluyendo la versión en inglés, así que ya tenemos al impostor localizado. Pero ¿quién está detrás de Box Office México? Pues este tipo que se hace llamar el tío Box, con más de 350.000 seguidores en Facebook, a los que llama sobrinos, y a los cuales alimenta con una media de 20 publicaciones diarias sobre cine generalmente comercial, de franquicia, en gran medida de lo que yo considero cine reguetonero, en las que intercala, como hemos visto, mentiras y medias verdades y nunca, nunca, nunca cita fuentes. Sus publicaciones son, en general, una imagen acompañada de algún dato sin referencia, siempre como digo, en el entorno del cine de franquicia, con frecuencia elabora post en los que babea sobre Henry Kevill y Chris Evans. Pero muchísimo. Igual, babear es quedarse corto. A mí me da que este se marca unos fab times con estos personajes. En otras no pocas publicaciones le gusta echar mierda sobre James Gunn, al que le tiene mucha tirria. Y en otras se dedica a remeter contra Halle Bailey o Rachel Zegler, ocasionalmente haciendo como hizo con Isabella Merced, inventándose directamente la información. Básicamente, es un Facebooker de contenido barato y mediocre que la peta por efecto rebaño, pero no es lo que yo llamaría un creador de contenido. No hace falta más que ver la extrema cutrez de su canal de YouTube, que con menos de 2.000 suscriptores contrasta fuertemente con su éxito en Facebook. Pues resulta que en YouTube suelta perlas como esta. Ya les dije, tengo algunos conocidos que trabajan en algunos estudios, en un par de estudios en Hollywood y a través de ellos me entero de algunas cosas, también de compañeros que viven allá. Tengo un amigo que es director de casting, tengo otro amigo que es agente y me voy enterando de cosas porque, aunque ustedes no lo crean, es un mundo muy chiquito el de Hollywood y todo mundo se entera de todo, todo el tiempo, todos saben todo. Y, obviamente, mucho de lo que me entero yo son como rumores, planes, cosas que se comentan en los pasillos y así se las paso. Pero no les voy a decir quién porque, de verdad, pues no, no voy a dejar a mis amigos sin trabajo. Para ellos, en Estados Unidos y en esa industria se toman muy en serio el asunto de la confidencialidad y, pues, no los voy a echar de cabeza. O sea, que este flipado que se dedica a responder preguntas de su audiencia como si fuese un oráculo va contando por ahí que tiene contactos de primera mano en Hollywood y, vamos, que la parte tanto que tenemos que creernos que la información que anda colgando en Facebook y que resulte imposible de corroborar procede de informantes de dentro de la industria. Claro. De hecho, el tipo de verdad juega que accede a información privilegiada como esta. Atención. Para confirmarles, acabo de checar con mi fuente y ya me dieron permiso de decirles que sí, en efecto, es muy seguro, es, pues, podríamos decir que oficial, aunque obviamente se tiene que hacer oficial después. Habrá Justice League 2, la Liga de la Justicia 2 ya está en marcha, ya existía como una idea. Estas declaraciones resultan especialmente patéticas si atendemos al hecho de que las emitió el 18 de marzo de 2021, siendo que al día siguiente, 19 de marzo, medios como Rotten Tomatoes se hacían eco de que Zack Snyder confirmaba que no habría secuela para la Liga de la Justicia. Este chaval obviamente vive en una fantasía en la que cree estar en contacto con insiders de la industria de Hollywood soplándole exclusivas que coinciden con sus sueños húmedos cinematográficos. La verdad es que me da pena. Y pues nada, habrá Justice League 2, ya se los había dicho muchas veces, pero ahora sí se los confirmo, que él está, podríamos decir, con luz verde. Muchas gracias, cuídense. Y no os perdáis el nivelón de este creador de contenido, que es capaz de hacer muchísimo ruido y captar muchísima atención con un arranplante calumnia al tiempo que hace un vídeo como este. No le quita ni la tapa a la webcam y tira para adelante. Hola, esta es la última parte sobre el live del futuro de DC. Nos quedan unos cuantos minutos. Pues si considerásemos que el hecho de que le sigan más de 350.000 personas fuera una especie de poder, a este tío no se le aplicarían ni de coña las palabras del tío Ben. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Porque hace falta ser irresponsable, y digámoslo claro, mala gente, para atribuir falsamente a alguien palabras que nunca ha dicho, lo que vendría a enmarcarse dentro de un delito de injurias y calumnias, porque menoscaba su imagen pública. Agravado además por la difusión en internet, especialmente cuando tiene seguidores en el orden de los cientos de miles. Y porque la chavala esta, Isabela Merced, parece que pasa bastante de rebajarse al nivel del tío Vox y se limita a flipar con que ineptos como yo hayamos dado pábulo a un bulo, porque si se pusiera tontorrona, a este chaval se le caían los huevos y le cancelaban la cuenta. Es más, si tenéis un rato, os he dejado en la descripción de este vídeo los cuatro links a las publicaciones repetidas que ha hecho el tío Vox calumniando a Isabela Merced. En cada una de ellas debéis hacer lo siguiente. Apretáis en los tres puntitos, le dais a reportar foto, seleccionáis información falsa y luego le dais a tema social u otro. Igual, si Facebook ve que suficiente gente está denunciando estas publicaciones, pues se las tumban. Y con esto quiero hacer una llamada a la responsabilidad online. Y esta llamada me la dirijo en primer lugar a mí mismo y por ello estoy haciendo este desmentido y por ello edité mi vídeo sobre Madame Web en el que yo mismo difundía el dichoso bulo. Porque ya veis el daño que puede hacer un don nadie, porque este tío apocado es un don nadie, calumnia a una actriz en un vulgar post de Facebook y este post recibe 32.000 likes, 7.600 comentarios y es compartido mil veces, pero luego lo vuelve a colgar tres veces más y va agrandando el daño. Entonces otra cuenta de Facebook lo comparte en inglés y ¡BOOM! Otros casi 30.000 likes, 20.000 comentarios y compartido 2.300 veces. Y de ahí ya salta Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube, TikTok y otros medios y todos, incluido yo, ¡ala! Venga a tragar y a echar mierda sobre Isabela Merced que resulta que no dijo nada ni remotamente parecido. Es que, tío Vox, aquí estamos ante un caso en el que inventarse cosas para vilipendiar la película es hacer doblemente el ridículo, porque la película se vilipendia sola. Además, las mismísimas actrices parecen muy conscientes de la caca que han hecho. Mi nombre es Sydney Sweeney. Pues llegados a este punto, tío Vox, ya que has considerado darle a Isabela Merced algo que no merecía, pues al César lo que es del César, déjame quitarte la máscara como se hace con los fantasmas al final de Scooby-Doo. Resulta que el tío Vox se llama en realidad Ismael Hernández Medina, que se presenta como actor, dramaturgo y director egresado de Casa Azul, Artes Escénicas Argos y guionista egresado del programa de guionismo de la Universidad Iberoamericana y Televisa. Esto es un fragmento de su videobook. No sé qué le voy a decir, ni siquiera va a querer estar conmigo porque las cosas no están... Ya está despertando, ¿ves? Tiene que no había que preocuparse. Pues este Ismael parece que va mendigando likes en su cuenta de ex porque dice ha estado siendo objeto de ataques sistemáticos, quizá como los que él mismo ejerce contra James Gunn o Halle Bailey. Pero allá donde como actor, director y guionista le está costando arrancar, va y la peta como facebooker, básicamente sin crear nada mejor que un bombardeo de publicaciones superficiales sin personalidad ni desarrollo, cuando no calumniando a, vaya, compañeras de gremio a las que les va bien. También como a Isabela Merced, a la que veremos en la segunda temporada de The Last of Us o en Alien Romulus, también como Hawkelle en la nueva película de Superman de James Gunn. Espera, ¿no dije antes que el tío Vox, es decir, Ismael Hernández Medina, le tiene un odio visceral a James Gunn? ¿No será que las calumnias que vertió sobre la actriz de origen peruano tienen que ver con la campaña de desprestigio contra Gunn y su superverso que lleva a cabo en su comunidad de Facebook? Porque prácticamente todos los que compartimos este bulo nos concentramos en la primera parte del texto, pero es que a continuación de lo de que los hombres tendríamos la culpa del fracaso de Madame Webb, el dramaturgo Hernández Medina guionizó lo siguiente en el infame post. No perdáis detalle. La actriz de origen peruano elogia a James Gunn y dice que justo aceptó ser Hawkelle en Superman Legacy cuando leyó el guión donde Lois Lane es realmente la protagonista, Superman es el símbolo, pero ella es el ideal llevado a la acción al tiempo que es una mujer normal y real. Pues efectivamente estas palabras tampoco las dijo jamás Isabela Merced y si hacéis búsquedas veréis que caberéis invariablemente en el post de Box Office México o en el post en inglés de The Comic Menu. Para que veáis si este actor, dramaturgo, guionista, director e influencer de AliExpress mexicano es insidioso en su cruzada contra Gunn, lo que claramente pretende con el bulo es manipular a sus seguidores para que odien desde ya la próxima película de Superman, que por cierto se llamará finalmente Superman a secas y no Superman Legacy. Primero le endosa a Isabela Merced unas polémicas declaraciones que atacan a la audiencia masculina para así remover el avispero y caldear el ambiente y a continuación le atribuye un comentario sobre Superman que rebaja al personaje principal y transfiere el protagonismo a Lois Lane, además de elogiar a Gunn. La juxtaposición de ambas declaraciones falsas está claramente orientada a que la gente le agarre asco a Gunn y a su Superman después de haberle agarrado asco a Isabela, todo mediante calumnias. Patético Ismael Medina Hernández, patético. Ahora solo tienes tres opciones. Una, o citas la fuente de las presuntas declaraciones de Isabela Merced, entonces le pasas la pelota a otro, pero por favor no tires del comodín de tus presuntos contactos de dentro de la industria de Hollywood, ¿vale? Que esto no se lo cree nadie. Dos, borras el infame post y todas sus copias y ya está. O tres, lo dejas todo como está, en cuyo caso te aseguro que dedicaré mis cada vez menos modestos recursos como creador de contenido a ponerte en evidencia siempre que me sea posible. Porque, y atención, que yo también sea actuar. Si yo soy el superhéroe de mi historia, necesito un supervillano. Y tú tienes todas las papeletas. Y a los sobrinos de Box Office México, es decir, aquellos que le seguís, si sois gente decente, cancelad vuestras suscripciones y no le hagáis más caso. No hay que darle voz a mentirosos y calumniadores. Nos vemos.